El premio Bonísimo, primer turno. Trata de hacer la delantera por dentro, el 3, aguantemos juntos, sacando ventaja sobre el 4 Gran Boss, viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, el competidor número 8, Weekend Fan, cerca lo hace el 7 AEU. Descontado de los primeros metros de la prueba, domina las acciones el número 8, Weekend Fan, con ventaja sobre el competidor número 7, AEU, 23.96, los 400 iniciales. En la tercera ubicación por dentro quedó el 4, Gran Boss. En cuarto lugar lo viene haciendo abierto el 6, escape de París. Enfrentan ya el poste marcatorio de los 500 metros. En la vanguardia sigue la lucha entre el 7, AEU. Pequeña la ventaja sobre el 8, Weekend Fan, recta final. Últimos 400 metros, siguen luchando, cabeza a cabeza, 7 por dentro, 8 por fuera, se va a agregar abierto el 6. En larga carga lo hace el 9. Últimos 250 metros, continúa la lucha intensa en la punta, el centro de la pista para el 8, Weekend Fan. Abierto, lo va dominando el número 6, escape de París. Por dentro se resiste el 7, AEU. Últimos 50 metros de carrera, abierto el 6, escape de París. Logra doblegar, estira tres cuartos, cuerpo de ventaja. Ahora un cuerpo sobre el 8, Weekend Fan. Tercero el 7, AEU. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!